Ataca Facundo Torres, combinole con Ceperini, Ceperini para el canal, el lindo toco para Facundo, está, 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 viene, 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 gol, 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 peñarol, 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 Facundo Torres, gol, 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 de peñarol, Facundo Torres, el minuto número 40 pero medio, gol, es la asistencia de Canagol Álvarez Martínez, primero Ceperini, de primera para el Canario, el Canario puso un taco que desairó la defensa de Torque, no pudo Juanín Fernández, no pudo Orihuela el que estaba atento a esperar el pase de taco, fue Facundo Torres el pibe de oro, de peñarol que marca la apertura del cor, en el arco de la Cataldi festejan los hinchas, mirasoles también los que escuchan cargos señores, uno para Peñarol, cierre para Torque, Facundo Torres el autor de gol, golazo de Cololó. Fue tan inesperado el taco de Agustín Álvarez Martínez que hizo seguir de largo a dos jugadores rivales porque Uruseaga va hacia un lado esperando una habilitación totalmente diferente a la que termina siendo, sorprende el taco de Agustín Álvarez Martínez, le da la posibilidad a Torres en perpendicular a la cancha, llegar para llevarse el balón y dejar por el camino del arquero. En un toque, sigilo todo de largo, en un toque, Peñarol está ganando. Un cambio fundamental desde hace 15 minutos, Torres por el medio, Torres tratando de jugar suelto, Torres tratando de tener cancha libre para hacer lo que la jugada proponga. Y la jugada le propuso acá, pique corto, rápido, toque y adentro, Torres, el gran artífice con su cambio de posición. Fútbol por Carve. Está ganando, tiro libre, lo va a servir Trindade, le va a meter contra el área, a ver qué pasa con estos señores por Radio Carve, estamos a M850 llegando a todo Uruguay, al mundo para Carve850.com.v. Llegar el envío contra el área, le va a pegar la pelota a Trindade, espera en el primer palo Canau y espera en el punto penal Álvarez Martínez. Al segundo palo, a buscar el golpe de cabeza, se va cortando, allá está Edgar Lizalde. Va a caja el manchor también a buscar el testazo, vino y quiere comenzar de quedar esta historia. Gana un acero, resultado justito, justito, marcador chiquito, por eso busca más, llegará por derecha, por izquierda al centro, pierna derecha, así de Trindade, el envío y está gol. Gol, 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 gol. Gol, 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 gol. Gol, 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 gol. De Peñar el señor, Facundo Torres, le decía, que lo quiere comenzar, le quiere esta victoria. Y vaya si lo logra ahora, el centro, fue por la punta izquierda, con pierna derecha, de Trindade. De qué puso la zurda, fue Torres, para matar las fotos del arco, que da la tribuna, gastó el fin. Con el segundo Peñarolito Se quedó la defensa de Torque Se viene muy bien Torres Dos para Peñarol, cero para Sinti Torque, Facundo Torres El autor de Gones Golazo De Cololo Otra vez más veloz que todos Otra vez más rápido que todos Pero física y mentalmente Para ir a buscar la pelota Para leer la trayectoria del balón Y para llegar Entre muchas piernas a poner la suya Para definir, para darle al partido Un 2 a 0 que está bien Con lo que ha pasado Pero que fundamentalmente Está bien con el partido Que está jugando Facundo Torres El resurgir de Torres Le da una esperanza a Peñarol Y a los hinchas El resurgir de Torres otra vez aparece Más rápido que todos Una pelota que caía a poco de punto penal El que fue Termina con el premio Y ese que fue otra vez Fue Facundo Torres Para el 2 a 0 de Peñarol Ante un equipo Bastante chato Da la impresión Que empieza a cerrar el juego Fútbol por Carve Ataca Tor Iglesias Señores El abrazo grande A todos los muchachos No sale Mira que el pelota Agaro Gargano Iba como en un nozar Espreso va Espreso va Espreso va Enganchó El Canario El Canario El Canario Álvarez Álvarez El Canario El Canario Álvarez Martínez Pero que jugador De Gargano Te decía que iba preso al arco Robó una pelota En la mala salida de Tor La robó Gargano Que fue como un delantero Amagó Le enganchó Bruciaga Lo mató Fue el amago Fue al medio Ahí estaba el Canario Lo esperaba el arquero Y lo esperaba en defensa La puso junto al posto derecho El aplauso Y sobrestabe Para Álvarez Martínez 3 para Peñarol 5 para Tor El Canario Álvarez Martínez Y el autor de gol Golazo De gol Y termina siendo Una fiesta impensada Termina siendo Una victoria Muy diferente De lo que se podía pensar Antes Una victoria aplastante El Mota Que roba una pelota Y le dice A Agustín Álvarez Martínez Pibe vos vivís de esto Hacelo vos Yo no lo preciso El 3 a 0 De Peñarol Agustín Álvarez Martínez Después de una muy buena Robada De Huerta Real No será el robo del siglo Pero si el robo de la semana Gargano Encontró una pelota Que quedó suelta Por ahí El hombre de torque Lesionado Gargano Corrió 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 Y dijo Y que hago con el botín Se lo regalo Al que merece hacer un gol Se lo regalo Al que hace tiempo Está buscando Se lo regalo Al que tiene que cortar la sequía Y lo puso ahí De cara al gol Y lo puso ahí De frente al arco Y la tuvo que empujar El pibe Y Álvarez Martínez Vuelve al gol Fútbol por Carve Señoras y señores Ojo Arriba al centro Va Peñarol Allá la quiere Ventancur Ventancur Toca atrás por derecha Viene otra vez la pelota abierta Ahí va A dominar Para meter el centro El carbonero Al segundo palo La quieren bajar Esta marca Joaquín Ferrande Si no hace la contra Para Torque Y viene Torque A la mitad de la gente Las acciones por izquierda Son para que corra El cordobés Guzmán A cerrar el mono Para ir a Virguzmán Viene Guzmán Cierra el mono Rebota Toca en el medio Ya la tiene otra vez Ceballo Ceballo para Natanael Guzmán Natanael Guzmán Mete centro Marca la media Rebota para Pisequilo Descarga atrás Llegará el remate Al arco Golazo Gol Torque 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 Bruna Gol De Torque Señor De media distancia Descargaron Atrás Y el capitán Álvaro Bruna Pone la pelota Junto al poste derecho Se inspiraba Guruseaga Que no llegaba Para maquillar El resultado A los 43 minutos Y medio Ahora gana Peñarol 3 a 1 Descuenta Torque Álvaro Bruna El auto De goles Golazo De Cololo Insistía Torque Iba Tenía ganas Tenía vergüenza Estaba algo desorganizado Esta salió Y salió redondita Salió con varios toques Salió con varios cruces Salió con una Muy buena asistencia De Pisequilo Para atrás Para que llegara Brun Con un derechazo Formidable A poner El tanto del descuento A poner De alguna manera Una distancia más corta Como para compensar El error Casi error Que le había costado El tercer gol al equipo Si Un Torque Que encuentra Este muy buen gol Del capitán De Brun De los que más vergüenza deportiva Tiene Mientras se tiren las líneas En el bal Yo creo que no impiden Y no molestan A Kevin Dawson Los jugadores del Torque Están adelantados Pero lo cierto Que termina siendo Un muy lindo gol Para un Torque Que al menos se lleva Esto Lo único Positivo por ahí Del partido Fútbol por Carve